Cuando pasas caminando por la calle Yo contemplo tu figura angélica Y al mirarte me parece que estoy viendo Una diosa retratada en el altar Si me pides un pedazo de mi vida Solo a cambio que me quieras como yo Soy capaz de abrirme el pecho en mil pedazos Y entregarte alma, vida y corazón Yo quisiera ser el dueño de tu vida No me importa ser esclavo de tu amor Yo quisiera ser juguete de tus brazos Y entregarte por completo el corazón Yo te quiero porque tú eres tan divina Como el agua cristalina de una fuente de cristal Cuando sueño que estoy entre tus brazos De este sueño no quisiera despertar Yo quisiera ser el dueño de tu vida No me importa ser esclavo de tu amor Yo quisiera ser juguete de tus brazos Y entregarte por completo el corazón Yo te quiero porque tú eres tan divina Como el agua cristalina de una fuente de cristal Cuando sueño que estoy entre tus brazos De este sueño no quisiera despertar De este sueño no quisiera despertar Y entregarte por completo el corazón